¿Hola, emergencias? Por fin. Mire, está pasando algo raro con el agua. Ah, mejor dicho con la canilla de mi casa. Bueno, no sé si es peligroso. No, pero no creo que sea cosa de plomero, la verdad. Mire, abrí la canilla y salió algo raro. Sí, sí, ya lo intenté más de una vez. Bueno, lo estoy haciendo ahora. Sí, para la derecha, que se cree que no sé abrir la canilla de mi propia casa. No, no sale agua, es lo que le estoy diciendo. Sale algo raro, no sé. No, barro no es. Ah, no. No, señor, no lo pienso tocar. No sé qué es eso, hace un ruido muy raro. ¿Lo escucha? Lo escucha, es muy raro. Es como si alguien hablara bajito. No, no llego. Es alguien hablando, seguro, pero no consigo distinguir. No sé qué idioma es, señor. Señor, no me corte. Le jure que mi canilla me está diciendo algo importante. Algo que todos deberían saber. Es como si quisiera que me acerque. Bueno, la voy a tocar. Está ahí. No me cuelgue, por favor, la voy a tocar. Está bien. La puta madre. Hola. Hola, sigue ahí. Tiene que venir. Tiene que venir a mi casa ahora mismo. Por favor, señor. De mi canilla sale algo. Es como humo. No, no es humo. Porque tiene luz propia. Mire, no sé qué mierda es, pero le puedo decir que es la cosa más triste del mundo. Es como si se concentrara el dolor de toda la humanidad. Es como si en vez de agua, de oro en más de las canillas solo saliera dolor, miedo. No, señor. No consumo drogas. Tiene que venir, por favor. Hay que detener esto. Se me está llenando la casa de dolor. Es insoportable. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué? Señor, me dice que soy un fantasma. Dios mío. Me dice que ya estamos todos muertos. Me dice que... Que su mujer se llama Carmen. ¿Se llama Carmen? No lo sé. Me lo acaba de decir la canilla. Sí, yo no lo conozco, señor. Pero la canilla me dijo que su mujer se llama Carmen y que ya está muerta. Señor, no es una amenaza. No es una broma. No puedo hacer que se calle esta canilla de mierda. Carlos, Almendras, Saulo, Martín. No para de decir nombres. Me voy, señor. Me tengo que ir. No puedo estar aquí ni un minuto más. Mande a alguien. Mande a alguien, por favor. Avenida del Panadero número 3. Acá. El pueblo grande.